Bueno, si de gastronomía se trata de buen paladar y de uno de los mejores chefs del mundo, estamos con Iván Domínguez. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí en México. ¿Qué importancia tiene la cocina sustentable? Es 100%. En mi restaurante es 100%. Si no pensamos en el hoy, nunca miraremos hacia el mañana. Creo que tenemos que cuidarlo. Y darnos cuenta de que hasta cierto punto estamos acabando con muchas cosas. Maltratamos demasiado los productos, siempre vamos a los mismos y no nos damos cuenta que la despensa es terriblemente grande. Ahora, dinos la verdad. ¿Sientes alguna presión por mantener esta estrella de Michelin? No, sinceramente no. Imagino que al principio sí, pero con el paso de los años te vas calmando y te vas dando cuenta que es un premio o un reconocimiento al trabajo de un año. Pero no estoy obsesionado en ningún momento con el día a día ni con lo que pasa. Mi obsesión es que el cliente salga contento y que sonría. Digamos que para ti el premio más importante es que te digan estuvo delicioso que un premio de ese tipo. Que me digan está rico. Iván ha estado muy rico. Me lo he pasado bien, he estado a gusto. Cuando te cocinas a ti mismo, ¿eres exigente o eres más de cocinar cosas fáciles, complicadas o experimentar? Sencillo. Soy un tío muy sencillo y muy simplón. Y al final eso es lo que tienes que transmitir. Con una sartén y una pota con verduras me llega a mi casa. ¿Qué te gusta cocinarte? Pescado. Pescado, siempre. Pescado y verdurita. Intento comer sano. Y bueno, y de México, ¿qué es lo que más, qué región es la que prefieres para comer? Bueno, mi recuerdo de Oaxaca, como te decías, terrible. O sea, desde el momento en que bajé del autobús y sentí el olor de aquella ciudad hasta que me puse a probar las cosas. Pues, o sea, es que está grabado a piel. Es uno de los grandes recuerdos que tengo. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, estoy encantado de estar aquí miles y medio y de poder compartir esta gran experiencia, ¿no? Perfecto. Mi querido Iván Domínguez, muchísimas gracias. Gracias. Soy Sebastián de Villafranca. Esto es El Heraldo TV. Muchísimas gracias. Gracias.